Buenas noches, ¿qué pseudónimo vas a querer que utilicemos durante esta conversación? Bellotera, vamos a usar. Bellotera. ¿Qué relación tienes con el mar? Pues el mar para mí yo creo que es un lugar al que necesito ir varias veces al año para conectarme conmigo y con lo que creo que es cuando más conectada estoy, más tranquila, más en paz y más puedo como respirar, ¿sabes? ¿Cuándo viste el mar por primera vez, te acuerdas? Si era en verano, en vacaciones, si te llevo alguien, si tenéis una casa a la que ir. Sí, pues mi familia materna es de la zona de la línea de la Concepción, San Roque, Algeciras y yo creo que lo primero que vería probablemente sería muy, muy pequeña ir allí a ver a la familia y si recuerdo ver el peñón, o sea, yo creo que la primera imagen es ver el mar y el peñón justo a la derecha, justo enfrente de casa de mi tía. ¿Cómo era tu casa de la infancia, tu casa de Badajoz? Pues era un segundo piso que daba justo a una plaza y era una casa grande porque, bueno, éramos dos hermanos, bueno, grande, era un piso normal con dos habitaciones, pero yo recuerdo mi cuarto que era el cuarto que estaba al final de la casa que tenía una camita chica aquí a la derecha y un armario empotrado y la ventana daba la placita. Sí, es una casa que ya mi familia no vive en esa casa, o sea, vivimos en casas separadas y es una casa, o sea, me dio muchísima, o sea, cuando me dijeron que nos íbamos de esa casa fue como un lugar en el que has construido tanto y has estado tan en familia, tan hogar, de repente marcharse de ahí fue un trauma, fue un trauma de grande. Sí, sí. Al contar la obra denota tristeza. Sí, sí. ¿Por qué Carolina Ayuste se ha puesto bellotera de pseudónimo? Bueno, porque a la gente de Badajoz nos llaman los belloteros, los cacereños, los mangurrinos, y nosotros belloteros, y yo me siento, yo amo mucho mi tierra y a la gente de allí y me siento muy conectada, o sea, llevo mucho tiempo fuera, pero me siento muy conectada todo el rato con la raíz, ¿sabes? Carolina Ayuste cuando ganó el Goya a la actriz Revelación se lo agradeció a muchas personas, pero destacó a mi padre por haberme enseñado a amar el cine, a mi madre por haberme enseñado a amar. ¿Por qué dices que tu padre te enseñó a amar el cine? Cuéntanos. ¿Te llevaba a un cine que había en Badajoz? Bueno, mi padre dije el cine, pero podría decir en realidad cualquier arte, porque desde que yo soy muy pequeña recuerdo que nos llevaba a museos, a conciertos de la Orquesta Sinfónica, a ver películas que probablemente no serían aptas para nuestra edad, pero como él las veía antes y creía que las podíamos ver, o sea, me leía el sueño de una noche verano cuando yo era pequeña, o me leía también fragmentos del Quijote, o sea, como que él ha estado conectado con el arte, de hecho, ya a punto de jubilarse se sacó la carrera de Historia del Arte por la UNED, por puro placer, o sea, que yo creo que en parte terminé dedicándome a lo que me dedico por estas pequeñas cosas que él iba haciendo, que yo cuando era pequeña decía, papá, a la Orquesta Sinfónica a escuchar dos horas de música clásica con seis años, había momentos en los que decía, no, por favor, no puedo más, pero ahora lo miro y digo, me enseñó tanto esos momentos, ¿sabes? Esos momentos de estar ahí apreciando. Porque tu padre, ¿en qué trabajaba? Mi padre trabajaba en una caja de ahorros. Y en cambio tenía una inquietud, un interés por transmitiros la cultura, por meter la cultura en casa. Sí, desde siempre, de hecho, mi hermana la mayor canta, mi hermano David, que es el mediano, toca el piano, y la pequeña que es Sara, escribe, o sea, que al final, ¿sabes? En una familia en la que profesionalmente ninguno se dedicaba a tareas artísticas, todos estamos vinculados, ¿sabes? ¿Y tu madre, que dijiste eso tan bonito, me enseñó a amar? Es que mi madre ha tenido un viaje vital hermoso y me ha enseñado, yo creo, que amar las cosas realmente importantes de la vida, los vínculos, el poder estar en paz en el campo, el poder amar a los demás, no sé, en las pequeñas cositas de la vida constantemente, ¿sabes? Sin que sean grandes historias, en lo pequeñito ha estado siempre con amor, o sea, no recuerdo a mi madre gritarme más encima, o sea, nunca. Todo ha sido con un amor extremo, entonces yo he aprendido muchísimo de, sí, de todas las pequeñas miraditas, ¿no? ¿Qué ha puesto ella todo? Cuando ganaste el Goya, donde estaban ellos, te acompañó tu madre, ¿no? ¿Y cómo fue ese momento? Primera película, un Goya. Ya, bueno, fue inesperado absolutamente, fue absolutamente inesperado, yo no me esperaba la nominación, mucho menos. ¿Por la película Carmen y Lola? Sí, Carmen y Lola, que me hace muy feliz, yo lo he dicho, que poder, que reconozcan tu trabajo por una peli en la que confías tanto es hermoso, lo que pasa que es verdad que luego elegir quién es mejor o peor actor es muy difícil, o sea, llegas a un momento en el que las cuatro actrices que estábamos allí, me parece que ellas habían hecho un trabajo increíble, y sí, me acompañó mi mami, y me hubiera encantado que hubiera podido venir toda la familia, yo encantada de la vida, pero al final no se pudo, y mi padre, mi padre me envió una foto, ellos súper vestidos de traje, con un cuadro de Goya detrás, y mi cara en la televisión detrás también. Ay, qué bonita. Sí, y con mi hermana pequeña. Qué bonita. ¿Qué has hecho con el cabezón? ¿Dónde está? Pues mi compañera de piso, Enrique, que es amigo mío de toda la vida, es como mi hermano de aquí de Madrid, lo ha puesto en la estantería de las pelis, en la estantería que tenemos de las películas, dice, ¿tú qué sabes? Ven aquí. Y ahí lo tiene colocado. Carolina, ¿cuándo empiezas a actuar? Porque tú ibas a clases de danza africana, y alguna vez has dicho que te criaste en un barrio de gitanos, ¿es el de Badajoz? Sí, sí, sí. ¿El de Badajoz? Y en cambio te das a la danza africana. Sí, bueno, es que en realidad yo vivía en el casco antiguo de Badajoz, que es un barrio muy humilde, o sea, es que Badajoz es muy pequeñito, entonces allí convivíamos muchísima gente entre ellos, por eso saqué toda la parte flamenca y toda la parte de danza africana, porque allí había un grupo, Cristina Rosa, que fue mi profe de danza africana, y yo las vi un día bailar en la calle y dije, yo quiero hacer eso. Y me apunté a clases, estuve currando con ellas luego en una compañía, en realidad yo quería ser bailarina, pero en un momento dado descubrí a gente encima de un escenario que aparte de bailar también hacían una especie de teatro gestual o danza contemporánea, pero con texto, y me encantó. Y dije, yo quiero probar a aprender cómo se hace esto. Ni siquiera sabía si yo quería ser actriz, ¿sabes? Tenía más que ver con... Entonces conocí a un profesor mío de interpretación que se llama Carlos Silveira, que también es extremeño, pero ya le conocí aquí en Madrid, y empecé a dar clases de interpretación con él, y luego entré en la resada, y luego empecé a trabajar también con la sensación de, bueno, voy a empezar a trabajar, a subirme encima de un escenario a ver qué pasa, porque ahora tengo formación, he estado cuatro años compartiendo dos escuelas, y ahora me voy a subir a un escenario, y a lo mejor me horroriza. Y me encantó. O sea, mira, has citado a Carlos Silveira, él escribió algo muy bonito de ti, y he traído un fragmento, que lo vamos a leer, para que me digas tú qué sientes cuando lees, o ahora vas a escuchar, lo que un profesor al que tú admiras y estás agradecida, escribe de ti. Él dijo, le enseñé a hacer improvisaciones, a conectar consigo misma para prestarse a sus personajes con honestidad. Pasamos por lágrimas y risas, a veces enfadó conmigo, aunque lo niegue, a veces pensó que no valía, aunque no lo niegue, a veces ganó y otras muchas perdió, pero con toda esa cantidad de recuerdos, ahora que me siento a escribir sobre ella, me viene esa imagen del primer día en que la vi, con la coleta alta y el cuaderno. No tiene explicación que me venga esa imagen. Creo que la recuerdo con la coleta alta y el cuaderno, porque reconozco a Carol en la capacidad de aprendizaje sin descanso. Es que puedo llorar muchísimo. Es que, aparte de Carlos ser un gran amigo mío, yo no le debo, porque decir que le debes algo a alguien, no, pero he aprendido tanto de mí, de los lugares en los que yo me puedo encontrar o los lugares que yo puedo, sí, agarrar para meterme dentro de esta profesión, pero sobre todo de lo que es generar una familia fuera de la familia que ya te viene dada. Y no solo Carlos, sino en la escuela en la que yo me formé, muchas y muchos de mis mejores amigos a día de hoy son gente de esa escuela, porque fue un lugar en el que conocimos las luces y las sombras de cada uno y las amamos. Y eso genera un... Puedo llorar mucho, entonces a veces me controlo, ¿sabes? Porque digo, ¿qué más? Y eso ha hecho que hayamos generado unos vínculos muy hermosos que a mí, a día de hoy, para mí es lo más importante que yo tengo. Este programa, esta noche Carolina, gira sobre el verbo despertar. Si yo te digo esta palabra, despertar, ¿a ti qué te viene a la cabeza? Pues mira, uniéndolo con la primera pregunta que me has hecho, me viene un amanecer cerca del mar. Despertar en una casa que esté saliendo el sol y que no se escuche nada que tenga que ver con la ciudad y mirar el mar. Sí, eso es lo primero que me... ¿Tú crees que con la película, con tu papel en Carmen y Lola, de Paqui, has despertado al cine? Sí. ¿Y tú crees que hay muchas mujeres que han despertado, muchas mujeres gitanas, lesbianas, que han despertado también a partir de la película de Arantxa? Sí, sí. De hecho, nos han llegado muchísimos mensajes de chicas gitanas y payas lesbianas, o sea, con muchas historias diferentes de que gracias a la película o bien se han sentido muy identificadas porque han tenido historias parecidas o bien les han dado un impulso para movilizar ciertas cosas de su vida y yo creo que al final una película que habla del empoderamiento y del ser quien una es, aceptarlo, liberarse y seguir hacia adelante, cualquier mujer, bueno, sí, que lo vea y que se sienta identificada y que le toque, yo creo que la despierta a hacer su vida, ¿sabes? Y Carolina, ¿el teatro? ¿El teatro qué? Porque sí que has dicho muchas veces que el contacto con el público es otra cosa. Te hemos visto en la obra Hablar por Hablar, muy importante para esta cadena, muy importante para mí, para este programa El Faro, que va detrás de 25, 27 años de Hablar por Hablar también, pero ¿qué ha sido para ti, por ejemplo, poner esa obra sobre el escenario? Yo creo que Hablar por Hablar fue, yo creo que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y a nivel profesional, por supuesto, creo que las historias que contamos no quedan historias reales que todavía se... bueno, era hermoso poder compartir historias de gente anónima, no son grandes tragedias griegas de personajes o heres trágicos, sino son los héroes y las heroínas del día a día y con el equipo que formamos y cómo se nos abrieron las puertas de esta casa a venir y a ver cómo era el programa o leyendo tu libro, la de historias que no contamos, ¿no? Porque al final tuvieron que reducir las historias a unas cuantas, pero... y cómo veíamos que el público reaccionaba, cómo conectaban, porque son historias que nos representan constantemente. Y muy importante para vosotros como actores, porque dais vida a varios personajes en hora y media y la verdad que la transformación es muy sorprendente para el espectador. Sí, quería luchar para daros la enhorabuena. Sí, gracias. Somos cinco... bueno, somos tres actrices y dos actores, que sí, creo que hacemos 26, 27 personajes diferentes. Hacemos de locutora y luego muchos oyentes, que no solo es lo bueno que allí se les pone cuerpo a esas voces que hemos escuchado tantas, tantas noches en la radio, ¿no? Y suave, que es la obra de teatro que acabas de terminar. Sí, acabamos de terminar, que la hemos estado haciendo en el Pagón Teatro Kamikaze, y bueno, pues esto es así. Entonces ahora estamos un poco a la espera de a ver si giramos la función, si hay un teatro que le interese, que la quiera comprar, o aquí en Madrid, o bueno, o gira nacional. Vamos a terminar ya, pero querría hacerte otra pregunta. ¿Tú tienes miedo de que después de haber ganado el Goya, y de todo el ruido mediático, y de todo ese impulso, de pronto alguien tarde en llamarte? Sí, pero yo creo... bueno, esta profesión es muy insegura, entonces son muchos años los que yo quiero dedicarme a esto, y es un miedo yo creo que con el que vivimos constantemente, que de pronto puedes estar trabajando un año y luego estar otros tres, pero bueno, ahí estamos, al pie del cañón, y si no, pues intentaremos generar proyecto propio para no estar parada en casa. Mira, vamos a terminar con una frasecita que dice Silvia Irán en su texto, en relación al miedo. Dice, el miedo no se va cuando vuelas, se va cuando sabes, cuando aterrizas y miras de verdad, como ella. Es una actriz grande ya, lo del Goya es una anécdota, prepárense, lo mejor viene cuando la conozcan de verdad, lo mejor viene ahora, ya no tiene miedo. Carlos, bueno, estamos aprendiendo. ¿Quién es o ha sido el faro de tu vida? Guau, no lo sé, es que no podría elegir a una persona, mi padre y mi madre, evidentemente, sin duda, vamos, en cosas diferentes pero a la vez iguales, ¿sabes? Carolina y usted, muchas gracias por haberte acercado a este faro. A ti, muchas gracias. Buenas noches. A ti, muchas gracias.